Lleva muchos años en segunda división haciéndolo muy bien, que tiene grandes jugadores y que no lo va a poner muy muy complicado y sobre todo en su casa con su afición. Sabemos que nosotros también vamos a estar muy arropados y partido complicado, partido de segunda división, pero es que no hay igual que sea con Ferradina que sea cualquier otro equipo. Todos los partidos son difíciles, tratar de no perder la cara al partido, pase lo que pase, y intentar meterla a su y no lo vamos a descubrir ahora. Es un delantero tremendo, que siempre ha hecho goles en cualquier categoría que ha jugado y en segunda división lleva años demostrando que es de los mejores delanteros. Esperemos que el domingo nos acompañe, que la marea nos siga a todos lados y para nosotros eso es un orgullo y es una maravilla salir a calentar el partido ya y ver el color y el calor que le dan al equipo. Nos da ese plus desde el calentamiento ya y es un agradecer.